Buenos días a todos. Como director de la escuela me siento muy honrado en presentar, a inaugurar este cuarto workshop de la red Remedia que reúne a expertos en la mitigación de emisiones en el sector agroforestal. Por lo que he tenido ocasión de ver, aunque yo no soy especialista en ello, me da la impresión de que es un programa muy cumplido, muy repleto de actividades y por eso no voy a quitar casi ni un minuto para inaugurar este borso. Simplemente quiero presentar a las personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, don Eduardo González Fernández, subdirector general de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A mi derecha, don Agustín de Prado de Santiago, que es el presidente de la red Remedia. Don Augusto Arce Martínez, que es el subdirector de Investigación y Posgrado de esta casa. Y Alberto Sanz Coveña, profesor, joven profesor, que ha sido el que ha trabajado todo esto para que sea posible, el que me da la impresión. En primer lugar, le voy a dar la palabra a don Agustín de Prado, Santiago de Oro, para que nos diga unas palabras. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días. Como coordinador y presidente de Remedia, me gustaría ya de antemano felicitarnos, porque a pesar de las dificultades que está pasando la ciencia en España, como todos sabemos, ahora mismo hemos conseguido por cuarto año consecutivo aumentar el número de inscritos y de participantes. Tenemos cerca de 130, creo. Por tanto, he de felicitar a la organización por este éxito participativo, que seguro tiene mucho que ver con el espectacular programa que tenemos por delante. Para todos aquellos que no conozcan Remedia, que sea la primera vez que vienen a la red Remedia, pues hablaros un poco de la historia de Remedia. Recordar que la red inició su andadura allá por el año 2012, donde hicimos nuestro primer workshop y lo celebramos en Bilbao. Allí hicimos nuestra primera terapia de grupo. Creo que descubrimos que éramos muchos en España y que algunos de nosotros, o muchos, no nos conocíamos y trabajábamos en este ámbito de reducción de gases de efecto invernadero en el sector agroforestal. Al año siguiente, el año 2013, nos reunimos en el workshop organizado en Zaragoza, en el Aula Day, organizado por el CSIC. Allí formalizamos la red como asociación, ya en ese segundo año. Y el año pasado consolidamos la red en el workshop organizado en Valencia y organizado por la Universidad Politécnica de Valencia. Así que en estos años hemos conseguido aumentar nuestra difusión y yo creo que vale la pena comentar y mencionar que, por ejemplo, en nuestro blog, que yo creo que es la joya de la corona de nuestra difusión, lo siguen aproximadamente unas 500 personas, asidualmente, bastantes personas que no solo son de España. Además, tenemos otro tipo de herramientas de difusión, que son el Facebook y el Twitter, que también otras 500 personas, que seguramente algunas coinciden, pues siguen también esa... Recordad, bueno, pues que el Facebook tiene entradas como mínimo diariamente, o sea, que hay bastante información. Para terminar mi intervención me gustaría agradecer enormemente a los organizadores. Por supuesto, ya se ha mencionado a Alberto Sanz Coveña, de la Escuela de Agrónomos, que está coordinando, aunque tiene un equipo aquí de agrónomos y también de la Escuela de Agrónomos. Agradecer a la Escuela de Agrónomos aquí la posibilidad de contar con estos medios que estamos aquí disponiendo para celebrar este evento. Y muy especialmente agradecer al apoyo incondicional de LINEA en este evento que, por cuarta vez consecutiva, ha cofinanciado parte de Remedia. Y sin ello no habría sido posible que tuviéramos este fantástico programa y, además, tuviéramos una cuota del Congreso de solo 150 euros. O sea, que aprovecho para agradecerles. Con esto termino mi intervención invitando a todos a aprovechar este workshop que se ha organizado, y eso me consta con mucho tesón y mucha dedicación, hacer nuevas muchas colaboraciones que complementen vuestro trabajo. Y, sobre todo, yo creo que es una red que fomenta también la amistad entre todos nosotros. Y yo creo que, bueno, con eso me gustaría terminar mis palabras. Vale, gracias. Tiene la palabra el profesor Augusto Martínez, Augusto Arce, perdón, Arce Martínez, que nos va a dar una pincelada sobre las cosas que se hacen en esta casa en relación con los estudios superiores del máster, doctorado y los resultados son pocos, que tenemos una pincelada. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días a todos. Darles la bienvenida por la asistencia al workshop. Y, como ha dicho el director, solamente unas palabras en relación a la subdirección que ocupo, que es investigación, doctorado y por grado. Solamente comentar que los estudios en la escuela están ordenados en tres niveles, grado, máster y doctorado, que en la escuela se imparten cuatro grados, doce programas de máster y seis programas de doctorado. Dentro de los programas de máster, pues, hay algunos, concretamente el máster de tecnología agroambiental para una agricultura sostenible, que están muy directamente relacionados con los temas que se van a debatir aquí en este workshop. Comentar también que en la escuela existen 30 grupos de investigación. Los profesores están integrados en estos grupos, que tienen una actividad muy importante. Y fruto de esta actividad, anualmente se publican o se leen 50 tesis doctorales, por término medio, y se publican más de 300 trabajos de investigación. Un poco este es el resumen de la investigación y de los estudios de máster y doctorado que se realizan en la escuela. Y nada más, por mi parte, dejaremos unos trípticos a la salida, por si estáis interesados en ver la disponibilidad de estudios de máster y doctorado de nuestra escuela. Y también para que nos hagáis un poco de difusión cuando vayáis a vuestros centros. Pues nada, agradecer a los organizadores del workshop y decir que estamos a vuestra disposición para todo aquello que podamos ayudar en estos tres días que estáis aquí con nosotros. Y que sea muy productivo el workshop y nada más. Muchas gracias. Pues tiene la palabra, a continuación, don Eduardo González Fernández, su director general de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Muchas gracias, director. Gracias a Remedia y a la escuela por invitarnos a este acto. Hemos estado viendo el programa y la verdad es que, como ya se ha mencionado, es impresionante la calidad de los trabajos y los temas que se van a debatir aquí. Y gran parte de ellos de interés directo para la Oficina Española de Cambio Climático. Estamos en un año importante, un año donde tenemos la conferencia de las partes en París, donde se tratará de llegar a un acuerdo global que afecte a todos los países. Y un año donde también la Unión Europea ya ha marcado los objetivos de mitigación a 2030, que duplican los que teníamos a 2020. Para el ejercicio de los objetivos a 2020, pues en España habíamos iniciado ya un proceso de meter en una hoja de ruta a todos los sectores afectados y qué medidas podían contribuir y a 2030 habrá que rehacer ese ejercicio. Entonces, bueno, los miembros de Remedia, todos los que contribuyen a esta red, han participado en medidas en la hoja de ruta y esperamos que esta revisión que vamos a hacer seguramente en el segundo semestre, también participen y que los resultados de este taller puedan contribuir a nuevas medidas que podamos introducir de cara a 2030. Como saben, el sector agroforestal contribuye a las emisiones difusas, es prácticamente un cuarto de las emisiones repartidas. La mitad viene por el uso de fertilizantes, la otra mitad viene de la ganadería y realmente hay que explorar todas las medidas que podamos meter porque los objetivos que tenemos los países desarrollados a medio plazo, es decir, a mitad de siglo, es prácticamente reducir entre el 80 y el 95% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual es una cantidad muy importante y todos los sectores, en mayor o en menor medida, tienen que contribuir. También comentar aquí que ha sido el año pasado y este año un año de muchas iniciativas internacionales, aparte de la conocida, como se llama, la GRA, la Global Research Alliance, ha nacido otra más, el GACSA, que es otra alianza a nivel global para una agricultura sostenible. Nosotros hemos promovido iniciativas a través de la red iberoamericana de cambio climático, hemos promovido también una plataforma que se llama Regata, que tiene unas pestañas específicas para el tema de agricultura y ahí estamos tratando de contribuir y colaborar con otros países en intercambiar experiencias en medidas de mitigación en este sector. Entonces, bueno, invitarles a estar también en estas iniciativas internacionales, estar muy activos, porque de alguna manera son la representación del buen trabajo que se hace en España sobre estos temas. En cuanto a iniciativas nacionales, pues se han promovido incentivos de diferentes formas para tratar de promover proyectos que reduzcan emisiones. Los más conocidos son los proyectos CLIMA, que, digamos, compran las reducciones de CO2 durante cuatro años, ahora mismo está a un precio de 9,7 euros la tonelada de CO2, y que, donde tienen cabida todos los proyectos que se puedan presentar en temas de agricultura, ganadería, tratamiento de purines, etc. También promovimos el año pasado, ya que la huella de carbono tuviera un impulso y un reflejo. Hemos creado un registro donde las empresas y las organizaciones pueden calcular y reducir su huella de carbono. Y estamos intentando ahora tratar de construir ventajas para todas aquellas empresas y organizaciones que estén en este esquema. Entonces, aquí veremos que también promoveremos un impulso para que toda iniciativa, toda empresa que trabaje en este sector, si reduce su huella de carbono, pueda tener alguna ventaja frente a aquella que, digamos, no considera este factor. Han salido los planes de impulso al medioambiente. El PIBMA, quizás el más relacionado con el tema agrario, es el PIBMA que ha promovido la renovación de tractores, tractores con cierto nivel de antigüedad. Se ha favorecido su achatarramiento para que sean sustituidos por otros más eficientes. Y luego, no olvidemos también la parte de adaptación. Se han promovido estudios para un poco ver los impactos que puede tener el cambio climático en el sector de la agricultura. Con lo cual, bueno, hay un amplio margen de trabajos, tanto en mitigación como en adaptación. Y lo que nosotros desearíamos es, bueno, por supuesto, desear que este taller sea un éxito, pero más allá, que contribuya con medidas concretas que nosotros podamos incorporar y podamos apoyar de alguna manera. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues antes de declarar inaugurado este workshop, decir unas palabras de agradecimiento para los conferenciantes principales, que son Pete Smith, de la Universidad de Aberdeen. Muchas gracias por la participación. El profesor Antonio Vallejo, de la Universidad Politécnica de Madrid. Y el profesor Esteve Corvera, que no lo conozco, pero que debe estar. Llega el miércoles. Llega a su conferencia, como es natural, que es del Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Repito que para esta casa es un gran honor tener campos tan activos como este y dirigidos por grupos tan activos en investigación como el que se ha ocupado de organizar todo esto, que es, independientemente de todo, pues un trabajo muchas veces de manual, porque este mismo escenario, el viernes, está ocupado por una obra de teatro y está por todo ello transformado. Y ha llegado la hora y afortunadamente lo vemos un poco despejado y puesto a punto para recibirlo. Esta casa, que este año cumple su 160 aniversario de su creación, recibe a todos los visitantes con el mayor cariño y la dirección está a la disposición de todos para aquello que necesiten en cualquier momento. Y declaro inaugurado el workshop. Le dejaremos ahora la palabra al profesor Sanz Coveña para que ya pueda hacer la introducción del mismo. Muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos. Gracias.